La guerra entre Mónica Farro y Pamela Pombo Atrás quedó la guerra entre Mónica Farro y Pamela Pombo por los abdominales de la vedeta uruguaya. Pensé que se había puesto abdominales de cotillón, había dicho en su momento la ex Playboy sobre la rubia. Farro aseguró que eran naturales y se debían a una estricta dieta y varias horas de gimnasio. Es difícil, pero haciendo una buena dieta, sin alcohol ni sal, sí se puede. Por suerte mi cuerpo responde bien ya que toda mi vida hice deportes, había contado Mónica. Pasado el mal trago, la rubia se paseó por las playas de Mar del Tuyo y lució orgullosa su sal de acero. Lindo día en Almohadilla Mar del Tuyo, todas las fotos tienen algo que me gusta ver de mí, escribió junto a varias fotos de su escultura al cuerpo. Mira.